Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento. Para que digna, atenta y devotamente puedas recitar este oficio y merezcas ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Nos apremia el amor, Vírgenes santas, vosotras que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas, que hicieron de su amar amor divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo, en la noche fugaz de vuestra vida, cuando llamó a la puerta vuestro gozo, fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor fue fuego ardiente, que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida fielmente, ha colmado de luz vuestra esperanza. Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero, con la iglesia de Dios ha celebrado, no dejéis que se apague nuestro fuego, en la pereza y sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente, pidamos al Señor que su llamada, nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Del Salmo 84 Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros, vas a estar siempre enojado o prolongar tu ira de edad en edad. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Del libro de Isaías. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad, su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenda en justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Del Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. ilumine su rostro sobre nosotros. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dios, que te alaben los pueblos, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Del Cantar de los Cantares, Capítulo 8 Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, sería despreciable. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Todos, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Todos, buscad mi rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Esta es la Virgen Prudente que, unida a Cristo, resplandece como el sol en el reino celestial. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, y en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la Virgen Prudente que, unida a Cristo, resplandece como el Sol en el Reino Celestial. Glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes, y supliquemosle diciendo, Oh Cristo, a quien las vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Todos, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes, concédenos por su intercesión, servirte siempre con pureza de corazón. Todos, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes, que te sirvieron siempre con fidelidad, para alcanzar la santidad de cuerpo y alma. Ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa, no nos separen de tu amor eterno. Todos, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo que has de venir, y a quien las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos vivir en vela, esperando tu retorno glorioso. Todos, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Teresa de Jesús, que fue Virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Todos, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. En estos momentos, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que infundiste en Santa Clara un profundo amor a la pobreza evangélica. Concédenos, por su intercesión, que, siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén.